...desde Ecuador y seguimos en este país, esta vez con la periodista María José de Luca, que justamente ha estado muy atenta a la situación humanitaria que se vive en este país, que es lo que está sucediendo principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde se ha denunciado toda una crisis sanitaria y humanitaria. Paola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y a la audiencia de Telesur también. Realmente, como escuchamos en el reporte, lo que se vive en Guayaquil es un drama, que tiene más muertos por COVID-19 que países enteros. Medios internacionales, como ustedes, como otros medios, muchísimos medios, están dando eco justamente a esta situación en el país. Y el último artículo del Financial Times, por ejemplo, resaltaba que de acuerdo a las cifras oficiales, más personas han muerto en la provincia del Guayaquil, en la provincia costera del Guayaquil, que en México y Argentina combinados. Justamente ayer, el ministro Juan Carlos Ceballos, de Salud, hablaba para la BBC y confirmaba que antes, por ejemplo, habían 35 cadáveres en Guayaquil a diario y hoy se registran 150. Indica que existe un aumento de un 60% de las muertes que usualmente se daban. Hoy día y en estos días, como ustedes saben y como las redes lo demuestran también, el pesar o la situación más, digamos, difícil que están viviendo los ciudadanos aquí de Guayaquil, especialmente, es que no encuentran los fallecidos en los hospitales. Entonces, lo que sucede es que los familiares están haciendo colas por días en los hospitales, pues no encuentran a sus familiares fallecidos. Entonces, lo que muchos tienen que hacer es entrar a los hospitales a identificar a los cadáveres, los cuales no están debidamente identificados. Las personas en redes sociales denuncian que muchos cadáveres no tienen identificación, otros están mal identificados, cuerpos de mujeres con nombres de hombres. Los cadáveres, como se ha visto en redes, esto no es un invento, están en oficinas destilando fluidos, digamos, sangre, y los familiares tienen que presenciar, pues, todo eso. Otra historia es en las afueras de los cementerios, los vehículos, como se puede apreciar también, están en filas con los ataúdes intentando ingresar para sepultar a sus muertos, o, por ejemplo, en el pasto de los cementerios, también yacen ataúdes por decenas esperando ser enterrados. Está la situación, por ejemplo, de los ataúdes entregados por el municipio de Guayaquil, los ataúdes de cartón, que como ya se ha visto también por videos de los ciudadanos, no aguantan los fluidos de los cadáveres que, pues, salen y los olores emanan. Entonces, no es posible que esa dificultad se solucione por esa vía. Ahora están enterrando también los, están, digamos, enterrando los cadáveres en fundas, en fundas negras, y no están realmente dándose una sepultura completamente digna hacia estas personas. Están pasando muchas veces directamente los cadáveres a los cementerios, lo que dificulta también la identificación de los cuerpos por parte de sus familiares, porque ahora se está implementando esta página web donde se dice dónde está el familiar fallecido, en qué sitio y en qué cementerio, pero, digamos, no hay una completa seguridad por parte del familiar, pues, porque no lo ha visto, no lo ha identificado. Simplemente le comunican que está allí el familiar, ¿no? Entonces, realmente la situación es complicada, sobre todo en la parte sanitaria y en la parte de su funerario. María José, muchas gracias por acompañarnos y por ampliar la información de lo que está ocurriendo en Ecuador y precisamente en Guayaquil.